¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, que no se os da nada mal, ¿eh? Nada mal. ¿La Jota la sabéis bailar o no? Pues yo no, no. No, pero ahora que tengo el traje igual me apunto a alguna asociación. Claro, ahora ya solo tiene de falta la parte. Poder defenderme por lo menos. Oye, dicen que pasáis tantas horas juntos que se hace una relación muy intensa. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Porque claro, podía ser que no encajaseis, que no os llevaseis muy bien del todo. No es el caso. No, no es el caso. La verdad que somos diferentes pero muy parecidos, nos complementamos bastante bien, nos comunicamos las cosas constantemente y la verdad que tenemos buena relación y al final nos une algo que es el amor que tenemos a Logroño y las ganas que tenemos de vivir esto. Entonces, la verdad que tenemos suerte de poder estar juntos. Qué bueno. Oye, creo que hay un grupo de WhatsApp por ahí de vendimeadores, ¿no? ¿Ya os han metido en ese grupo de WhatsApp? Sí. ¿Y estáis ahí? El primer, no sé si el primer día, pero los primeros días ya toda la familia desde 1991 están ahí a falta de uno que nos dejó, que bueno. Bueno, porque... Pero nos aceptaron muy bien ahí en la familia. Yo quiero saber curiosidades de ese grupo de WhatsApp. Por ejemplo, ¿ha surgido el amor en alguna, entre vendimiador, vendimiadora del mismo año, de años diferentes? ¿Hay parejas por ahí de vendimiadores? No sé, no lo sabemos. La verdad que la gente tampoco cuenta muchas cosas. Ah, bueno, entonces no está. Pero bueno, seguramente yo creo que tantos años que ha habido y al final lo que dice es que el roce hace el cariño, pues a saber. A saber, bueno, bueno. Lo que sí podemos decir. Que no se mojan, ¿eh? Lucía y Félix, ahí son una tumba. No nos cuentan nada. Como decís, ya habéis pasado a la familia de los vendimiadores de manera oficial. Y bueno, os toca seguir disfrutando de estas fiestas que todavía quedan fiestas. ¿Se están pasando rápido? Va, volando. Sí. Volando. Sí, pero bueno, es como, aún es lunes, nos queda una semana. Este fin de semana ha sido como súper intenso, con la ilusión. El sábado fue un día muy intenso, pero aún nos queda tiempo. ¿Cómo os habéis visto? Ahí bailando, ahí hablando. Pues es que son unas imágenes muy divertidas, que es que reflejan cómo nos lo estamos pasando. En cada momento que pillamos música, aprovechamos a pasarlo bien. Ahora estábamos, por ejemplo, en la calle San Juan, ha pasado una charanga, nos ponemos a bailar con ellos. Cualquier momento que tenemos para aprovecharlo, lo hacemos. Es para la gente por la calle, ¿no? Madre mía, que si no es para la gente por la calle. Es para un montón de personas que la verdad que es un orgullo que se te acerque tanta gente, tanto amor de gente que no conoces. A veces nos sabe mal porque como vamos un poco pillados a diferentes sitios, pues es como, tenemos dos segundos para hacer una foto, o nos tenemos que ir corriendo y tenemos que decir que no, y no podemos estar con esa persona, que es lo que nos gustaría, estar hablando, conociéndola. Bueno, queda tiempo por ahora, como os decía, todavía quedan muchos actos. Bueno, queda el pisado de la uva, que es uno de los actos centrales del día de San Mateo, que entiendo que lo tenéis ahí marcado y reflejado como uno de los actos más importantes. Sí, así es. Es algo muy emotivo que podemos vivir en primera persona, en ofrecer ese primer monstruo a la Virgen de... a nuestra patrona, a la Virgen de la Esperanza, que... y eso, que lo vamos a poder vivir en persona, es algo muy especial. Bueno, pues disfrutar, que es lo que toca. Os ha tocado hacer de todo prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que nos ha tocado hacer de todo. Oye, ¿y algo muy canalla que os haya tocado hacer en estas fiestas Matea? ¿Nos lo podéis contar aquí en la hora canalla? Eh, igual hasta mañana hemos ido a la Peña Logroño, ¿no? O a la Rioja, no sé qué peña era, no me acuerdo. Pero había unos toros de mentira y nos han puesto ahí en medio, nos han mandado correr. En la Peña Logroño, sí. Os ha tocado hacer de todo. También nos hemos visto degustando paella, haciendo un poquito de todo. No sé si Batucada, ¿también os ha tocado sumaros a la Batucada? No, no hemos tenido esa suerte. Bueno, pues dos logroñeses, ¿eh? Que han estado, que les toca estar al pie del cañón, que desde niños soñaban con ser vendimiadores. Y bueno, que habéis cumplido el sueño. Tus padres, entiendo, Félix, que estarán orgullosos, ¿no? Bueno, súper orgullosos porque, como te decía antes, o sea, es algo que ellos intentaron y no tuvieron esa suerte. Y claro, el poder verlo en mí, lo están disfrutando igual que yo, con esa intensidad. Entiendo que en tu caso también, tu familia, Lucía, muy orgullosa. Sí, mi familia está súper orgullosa. Mi madre dice que es la reina madre y que de ahí no le sacan. Bueno, pues a disfrutar mucho de este día. Os decía, si os habíais movido en las Batucadas, porque ayer vivimos un momento muy especial con una concentración de Batucadas. Y aquí nos gusta saborear el ritmo logroñes y así saber cómo suena Logroño. Así suena Logroño. Bexiflón y Gómez Garrido, abogados y asesores, te ofrecen este espacio. ¡Gracias! Así suena Logroño. Bexiflón y Gómez Garrido, abogados y asesores, te ofrecen este espacio. Los ritmos que no pueden faltar. En Logroño, la noche logroñesa, durante todo el día, a las 24 horas, hay música, hay disfrute por las calles. Estamos siguiendo por aquí a gente cantar, ¿les escucháis, no? Sí, sí, sí. Esto es la alegría de las fiestas, que uno pase por aquí y les escuche cantar en cualquier esquina. Bueno, y la feria, ¿habéis estado en la feria o todavía no os ha dado tiempo? No, queremos ir, tenemos ganas de ir, pero no os ha dado tiempo. Bueno, quien está ya por allí es nuestra Bárbara Reina de la Pantaloneta. ¿La conocéis, sí? Sí, la conocemos. Vamos en directo con ella a la feria. A ver dónde está, Bárbara. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. Pues mira, estoy aquí en la feria, pero antes, oye, pues que venga a los vendimeadores, es que les espero un poquito, si no, ¿eh? Pero lo primero que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, Silvia. Buenas noches, morros, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos muy bien. Muy bien, ¿no? Oye, ¿cómo se llama la perrita? Dama. Dama, cariño. A ver, que ven aquí. Dama, mi amor. Hola, mi amor. Hola, cariño. Hola, mi amor. Mira qué perrita tan bonita. Oye, ¿de dónde sois vosotros? Claro, la feria antes, ¿no es por toda España? Por toda España. Yo soy de Málaga. Dama es de Alicante, igual que su padre. Ah, mira, que su papa es él, ¿no? Tú eres de Alicante, ¿verdad, morro? Sí. Oye, pero qué guapo. Ojo, ¿eh? Bueno, oye, puedo probar suerte, a ver si, a ver qué pasa, a ver si me llevo un peluche. Voy a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ¿eh? Voy a intentarlo. La primera nada. Bueno, a ver si, a ver si hago alguna. Si no he pinchado ninguna, ¿hay premio también o no? De consolación, ¿no? ¡Ay, bueno! Uno, uno, uno. Bueno, no está mal. Al menos uno, uno, uno. Voy a probar las pelotas, que igual se me da mejor las pelotas. Voy a ver las pelotas. ¿Esto cómo es, cariño? Hay que meter las tres pelotas dentro de la misma boca. Dentro de la misma boca. A ver qué pasa. A ver. ¡Madre mía! ¡Ay, una! ¡Ay, me he puesto nerviosa! ¡Me he puesto nerviosa! Oye, chicos, muchísimas gracias. No me he llevado ningún peluche, pero bueno, oye, lo importante es intentarlo, ¿verdad, morro? Siempre, lo importante es participar. Lo importante es participar. Pero claro, claro, puedes echar a los globos, puedes echar a las pelotas. Y es que también lo que puedes hacer es montarte en un cacharrito. ¡Hola! Pero bueno, ¿qué tal estáis en la feria? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en directo ahora, ¿eh? Estamos en directo. Pero bueno, cariño. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¡Felices fiestas! ¿Cómo así habéis venido a la feria esta noche? A gozar. A gozar, ¿no? ¿Os habéis ya montado en cosas? Sí. Y a comer unos bocadillos. A comer unos bocadillos muy bien, así me gusta. Yo voy a ver si me monto, si me dejan montarme en el gusano del amor. ¿Qué te parece? ¡Oh, maravilloso! Lo que pasa es que necesito a alguien que se monte conmigo. ¿Tú no querrás montarte conmigo? Yo estoy acasado, mi amor. ¡Ay, qué pena! Bueno, voy a ver si encuentro... ¿Le dejas? Venga, ven conmigo, venga, ven conmigo. Venga, vamos. Vamos al gusano. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Andrés. Andrés, vamos a ver. Vamos a montarnos en el gusano del amor, claro. Oye, así es la vida. Así es el directo. Así es el directo, Andrés. ¿Qué tal los almateos? Bien, 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 muy bien. Oye, tu chica está diciendo, pero hándelo, oye. Tu chica está escogonando. Vamos a ver. Morrete, hola, buenas noches. ¿Qué venían? ¡Ay, no me digas! No, 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 si no, quiero montarme. Solamente quiero montarme con él nada más. Ah, vale. ¿Puedo montarme, verdad, morro? Alas, lanza, lanza, lanza. No, pero que hame dicho que sí, que ha dicho que sí, morrete, claro. Ven conmigo. Ven conmigo un momento. Claro. Sí, sí, ya. Venga, móntate tú primero aquí. Móntate tú primero aquí. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, lo he conseguido. ¡Ay, qué maravilla! Qué bien. Así, así. Ahí, ahí. No te preocupes, ahora, ahora. No te preocupes, ahora voy, ahora voy. No te preocupes. Ay, Dios mío, el gusano del amor. ¡Ay! Bueno, Andrés, no esperabas tú esto, ¿eh? Pero bueno, la verdad que estaba ya de vuelta a casa. Pero bueno, el amor... El amor es así, el amor es así, el amor es así. No hay nada escrito en el amor. No está nada escrito en el amor. Ay, Silvia, qué bien. Cómo es la feria, ¿eh? Cómo es la feria de maravilla. Ay, que nos vamos. Ay, Silvia. Ay, qué maravilla. Ay, 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 ay. Muchas gracias, morrete. Ay, qué maravilla. Ay, el gusano del amor, aquí estoy con Andrés. Ay, qué bien, mira, mira. Ay, cómo están, vamos. Cómo están, vamos, tremenda, tremenda. Ay, Dios mío. Ay, la capota, la capota, la capota. Ay, qué maravilla. Ay, qué bonito. Bueno, que me quede aquí Silvia Morro. Hasta luego. Adiós, aquí me quedo con Andrés. Me quedo con Andrés aquí un rato. Adiós. Cómo se lo pasa, ¿eh? Bueno, cómo se lo pasa a nuestra bórbara reina de la pantaloneta. Y cómo nos lo pasamos aquí en la hora canaria. Que fíjense que también han venido a visitarnos por las varietes. Que hoy han venido aquí también y quieren sumarse a los bendignadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, cariños. Estamos encantados de estar aquí. ¿Qué os parece la reina de la pantaloneta? Ahí en la feria disfrutando. Una diosa, cariño. Es que nosotros ya la conocemos de siempre. Entonces, claro, nos sorprende. Nos sorprende ya. Bueno, las varietes. ¿Conocéis a las varietes riojanas? Bárbara, José L. ¿Pero dónde viniste? No, no, no. ¿Sois imagen de Logroño y no conocéis a la varieta de Logroño? Nos conocíamos, pero no personalmente. Empezamos más, Silvia. Empezamos muy mal. No pasa nada. Aquí estamos para conocernos, para atraer el alma de la fiesta Logroñesa hasta aquí. Porque habéis estado actuando esta misma tarde. ¿Cómo ha ido? Muy, muy bien. Como siempre, un éxito. Un éxito. La gente se ha vuelto loca. Bueno, y mañana, otra vez. Sí, mañana en la glorieta del Dr. Zubia. Perdonadme la voz, es que este tiene un poquito de problemitas. En la glorieta del Dr. Zubia van a estar las varietes. Bueno, no os los podéis perder, vendimeadores. Tenéis que ir a verlas en algún momento que son divertidísimas. Si os portáis, me los dejamos actual. Bueno, ¿en qué me habéis traído aquí? Fíjense lo que tengo. Fíjense lo que me han traído las varietes. El típico juego de Twister. A ver, ¿qué perseguís con esto? A ver. Pues es que nosotros hemos pensado, como está extrayendo a mucha gente a la hora canalla que sabe hacer cosas, que sabe actuar, nosotros realmente es que no sabemos hacer nada. Entonces hemos dicho, vamos a traer una cosa facilita para demostrar por nuestro cuerpo, nuestro movimiento, ¿verdad? La flexibilidad, que es muy importante. Bueno, pues venga, ¿qué os parece? Yo os hago una pregunta y lanzo a ver dónde cae. ¿Vale? Venga. Venga, ¿por qué empezamos? ¿Pero ellos no juegan? Sí, si quieren, sí, por supuesto. Venga, vamos a empezar con Josel. Vamos. Vamos con una pregunta, ¿me ayudas, Lucía? Relacionada con las piezas. Por ejemplo, una de las que os pusieron en ese examen que os hacen a los vendimeadores. Vale. ¿Cuántas peñas hay en los dueños? Uy, uy. Simón, vete pensando. Chivame, chivame. ¿Cuántas peñas hay? Nueve, nueve. Oye, pero una pista. Bueno, venga, vale. Vamos a ver en dónde cae aquí para que se siente. Mano derecha en azul. Uy, esta es fácil. Esta es fácil, pero mira. Venga, a ver, Josel. No te importa, no te importa. Muy bien, muy bien. Pero lo demás no hace falta. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Eso, tapa, tapa. Venga, otra pregunta, Félix. En este caso, para Simone. Para mí. Dime tres reojanismos. ¿Tres reojanismos? Pues mira, como yo soy muy amiga de La Bárbara, que es muy pesada con los reojanismos, te digo canilla, te digo pantaloneta, y te digo... Sí, por los cojones. ¡Bravo! Muy bien, morrete, morrete, me decían por ahí también. Bueno, pues seguimos. Me gusta para la mía. Simone, pie derecho en amarillo. Ay, pues ni me voy a levantar. Venga. Venga, Lucía, vamos a hacerle una pregunta a Félix, a ver. A ver si se la sabe. No sé qué pregunta hacerle. A ver, ¿qué le podemos hacer? Es que la tiene estudiado hoy. La de los reojanismos ha estado muy... Ah, que es que queremos que falle, ¿no? Claro. A ver, una que os pusieron así... Vale. Porque vosotros estudiasteis para presentaros a Vendimeadores, hay que estudiar. Yo... A ver, aparte de lo que ya sabe, sí que es cierto que me pasaron apuntes alguna candidata a Vendimeadores. ¿Apuntes y todo? Sí, sí, sí. ¿Hay tráfico de apuntes entre los Vendimeadores? Sí, yo sí que me preparé. Casi nada. Hay una cosa que sabemos. Venga, pues no sé... ¿Cómo se llaman los Vendimeadores del año pasado? Oscar Poe y Laura Cara. Bien, bien, bien. Bravo, bravo. Venga, Félix, a ver, ¿qué te toca? Que se va a quedar aquí Joséle con... Mano derecha en verde. Mano derecha en verde, venga. Venga, ¡ay! ¡Ay, a mi Vera, cariño! Hola. Lo vamos a preparar aquí, venga. Más cosas, más cosas. Seguimos. Ya nos quedamos sin preguntas, pero bueno, seguimos jugando. Mano izquierda, Joséle, en amarillo. Silvia con ritmo, por favor. Mano Joséle, en amarillo. Izquierda. Venga, vámonos. Bien, 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 bien. Esto va mejorando. Uy, 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 espérate. Simone, dime. Cariño. Vamos, con el pie derecho en rojo. Pero si lo tengo ya en el amarillo, cariño, ¿cómo voy a cambiar? Tienes que cambiar. Ay, pero yo cuando levantarme me vale, mira. Qué divinidad. Lucía, ¿tú te animas o lo vemos desde la...? Me animo, lo intento. Pie derecho en verde. Esta es fácil. Oye, ¿y vosotros tenéis alguna pregunta, Joséle, para los vendimeadores? Venga. A ver, a ver, ponernos a prueba. Una pregunta para el vendimeador. ¿Cuál es tu vendimeadora favorita de todos los años que ha habido? Esta es buena, esta ha sido buena. Pues favorita, favorita, la presente, Lucía Ayubero. Bien, 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 cariño. Por favor, dale un aplaudo porque yo no puedo. Bueno, en este caso a Félix le toca la mano derecha en rojo. Aquí a mi vera, cariño, otra vez. Pero no te vayas. Oye, 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 este casito que se ha dado. No te vayas. Bueno, vamos a continuar. Aquí le toca, que ya ha perdido el hilo. Le toca a Lucía. A Lucía. Oye, hay que pensar una pregunta para Lucía. Si la preguntamos por... Fácil o difícil. 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 ¿Qué día es el de la patrona de Logroño? ¿Qué día se celebra? El 18 de diciembre. Bien, bravo, bravo, bravo. La Virgen de la Esperanza. Oye, hay que decir que esto en plano está quedando precioso. Pie izquierdo en verde. Ah, qué fácil. Qué fácil, muy bien, Lucía. Es para que te lo quede. Oye, cariño. Aquí creo que vamos a tener que cortar. No nos va a dar para que nos caigamos. A no ser que se lo pongamos complicado a Josel. Venga, vamos con ello. ¿Qué me cae, Silvia? Mano derecha. Que no es la mano, que es el pie. Te pone ahí el pie. Ah, sí, es verdad. El pie, el pie, el pie. El pie. A ver. Izquierdo en rojo. Ay. Ay, con lo torpe que eres, cariño. Te puedo pegar un borracho. Bien, bien, bien. Y yo estoy sin preguntas. Oye, no vamos trapas. Una pregunta para Josel. Una pregunta para Josel. Complicada, ¿eh? Complicada. Cariño, Josel. ¿Qué es lo que almuerzas cuando llegas borracha a casa? Correndo, si ya lo sabes muy bien. Venga. Bueno, vamos a continuar. Y en este caso, mano derecha en amarillo. Ay, venga, me voy a levantar porque sé que me quedéis todos. ¡Has perdido! ¡Eh, eh, eh, hombre! ¡Has perdido! Ya tarde, eliminada. Bueno, pues una eliminada. No pasa nada, no pasa nada. Pues nada. Venga, y vamos a ponérselo complicada a Lufía en este caso. A ver si le toca mano. Ay, yo no puedo más. Mano izquierda en azul. Hay el mando en la banca que se le mueve todo, ¿eh? Todos juntos. Un plano que se le mueve todo, ¿eh? Venga, una pregunta para la vendimeadora. Estás bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el Día de la Rioja? Esa me la hacía hasta yo, cariño. En San Bernabé, ¿no? El 11 de junio. ¿No? 9. 9 de junio. ¡Nueve! ¡Nueve! Eliminada también. Entonces tenemos que ponerle otra, ¿no? Ah, claro. Otra vez. Se nota que el juego no lo controlamos muy bien y que estamos improvisando. Sí, José Lecí, mírala. Pues pie izquierdo en rojo, por ejemplo. Pues venga, Lucía. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, la mano, la mano! ¡Ay, ay, ay, ay! Elimedadamos con la energía también. Las mejores acabamos las primeras. A ver, a ver. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a ponerle, yo creo, una pregunta muy difícil a Félix. Piénsala, Lucía. Ahí tiene que estar la revancha. Vale. ¿Cómo se llama el sitio donde hacen el reloj de San Bernabé? Uy, qué complicada. Ay, tiene problemitas. Ahí está, es difícil, ¿eh? Esta es del examen. Esta es del examen. ¿Esta cayó en el examen de este año? Sí, caí, caí, caí. Apunte, señor. ¿Puede ser el edificio Monea? ¿Puede ser? No. Yo menos sé, cariño. A ver, ¿cómo es? ¡Ateneo! ¡Ah! Sí, muy bien, muy bien. En el límite, sobre la campana. Muy bien. De castigo. Bueno, pues de castigo, vamos a ver qué quiere la suerte. Yo le pondría dos, Silvia. Le toca el pie izquierdo en rojo. Muy fácil. A ver, a ver, a ver. Bueno, fácil ahora, a ver dónde caen los chilenos. Y para José Le... Yo le voy a tratar de otra. Está muy cómodo. Esto está, bueno, lo que no quiero hacer tantas trampas, que creo que se están atando. Las juntas. José Le, yo creo que mañana va a tener agujetira. José Le. Cambiarle posición. Te quiero desde siempre, te sigo mucho. Gracias. Pónmela fácil. Venga, a ver, una ciudad hermanada con Logroño. ¡Ay! ¡Ay! Era una... Había una alemana, pero es que no me acuerdo el nombre. Que estaba, que tenía un monumento en una calle. Te la están chivando, te la están chivando. ¿Qué? En Francia. Francia. ¡Dax! ¡Dax! Bien, 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 bien. No se ha notado nada. Bueno, y aquí vamos a poner el pie izquierdo en amarillo. ¡Ay! ¡Vámonos! Oye, pero es movido uno, ¿no? ¡Qué gracia! ¿Por qué la izquierda? ¡Ah! ¡La manera para el ganador! Vamos a darle ganador al vendimeador, a Félix. ¡Espensivamente! ¡Espensivamente! Bien, 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 bien. Bueno, ya tenemos ganador de este twister, de este juego que hemos riojanizado un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos con Monse Catalán. ¿Dónde está Monse Catalán? No te lo han puesto fácil, ¿eh? En el parrilla, disfrutando de la música, Monse. Cuéntanos, a ver. Aquí estamos en el parrilla, Ro. Justamente estábamos con Kraken, pero ahora se han subido al escenario. Mira, ya podéis ver. Están a punto de empezar. Y vamos a aprovechar estos minutos para hablar con los siguientes, con Arrumaco. Bueno, cuéntanos, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué tipo de música hacéis? Bueno, nosotros hacemos una rumbita modernita, mezclada un poquito con rock, con rock, con rig, un poquito de todo. Y eso, una rumbita modernita. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Keco? Llevamos cinco añitos ya, vamos a hacer. Y eso, hacemos un poquito de todo. También reggaetón, un poco lo que va estando un poco a la moda y lo que nos gusta. O sea, que un poco de rumbita, un poco de reggaetón, aquí hay una mezcla explosiva, ¿no? ¿Habéis hecho muchos bolos juntos? Sí, ya llevamos unos cuatro o cinco años girando por ahí y la verdad que cada vez más. Bueno, ¿cuántos sois en el grupo? Porque aquí estáis tres, ¿no? Que son José, Ramón y Keco. ¿Cuántos sois en el grupo? Ahora mismo somos cinco. Éramos siete componentes, pero bueno, por cosas de la vida, familiares y tal, al final nos hemos quedado cinco. Estamos tirando todo lo que podemos y más. Y espero que nos veáis, ¿vale? Bueno, los cinco magníficos. A ver, contadme qué hay que hacer, meter en una parrilla para que salga una parrilla buena, hablando de parrilla rock. Pues bueno, yo creo que un poquito lo que es arrumaco. En las parrilladas metes chorizo, metes panceta, metes chuletilla. Arrumaco es todo eso, porque cada uno viene de un género diferente, nos hemos juntado y nos hemos arrumacado. Por eso somos arrumaco, exactamente. Entonces, yo creo que la buena parrilla sería esa. Que tenga un poquito de todo, que tenga variedad y que la gente no se aburra. Bueno, ¿y muy hecho o poco hecho? Al puntito. Al punto, ¿no? Al punto. Bueno, ya, estamos en la hora canalla. Mira, me tienes que contar, José, ¿cuál ha sido tu noche más canalla? Pues espero que sea esta. ¿Esta? ¿Esta? Sí, esta. Esta voy a darlo todo. A Mateo, a la parrilla, pues a por ello. Bueno, esa está por venir, pero hasta ahora, ¿cuál ha sido vuestra noche más canalla? Cuéntame, Keco. Hemos tenido muchas, la verdad. Hemos tenido unas cuantas. Está reñido. Pero bueno, esperemos lo que dice José, que sea hoy la más canalla de todas y que la gente pueda venir a vernos lo canallas que somos. Y tocar aquí en el parrilla nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión y en las fiestas de San Mateo, además, ¿no? Es nuestra fiesta patronal y es lo que nos tira la sangre. Al final, nuestra tierra es nuestra tierra. Bueno, pues a las 12, a Rumaco. Ahora vamos a escuchar a Kraken, que acaban de empezar. Escuchad, escuchad. El parrilla aquí en las fiestas Mateas, como no puede ser de otra manera, y aquí estamos para contárselo. En esta hora más canalla, en la que quiero agradecer de verdad de corazón a los vendimiadores, que se hayan prestado nuestro juego de Twister y a las varietes, que también nos han acompañado. Gracias de verdad, que sean vuestros mejores San Mateo, que los disfrutéis de verdad. Muchas gracias. Igualmente, Silvia. Y enhorabuena. Bueno, y dejamos a Rosa, a nuestra maquilladora, que sigue con Mariola, terminando ese maquillaje festivo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y estamos de regreso aquí en La Hora Canalla. La Hora Canalla Aquí estamos de vuelta en La Hora Canalla, de estas fiestas Mateas, disfrutando de estos San Mateos, disfrutando de las fiestas logroñesas, disfrutando de la música de su gente, de los riojanos, de los artistas, de quienes colaboran a que estas fiestas sean más fiestas, de que se haga más ciudad y que seamos unos grandes embajadores y anfitriones de Logroño, de nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando con muchos de ellos que van a pasar por este plato. En este caso ya está aquí David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, ¿no? Disfrutando de San Mateo, el tercer día ya. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va el cansancio? Pues, cansancio, tengo la voz un poco tocada. O sea, no sé qué va a salir ahora, pero bueno, mucha fiesta porque hay que disfrutar, ¿no? Y esto es un no parar, no parar, pero también hay que pringar como ahora, ¿no? A cantar un poco. Bueno, vosotros hacéis que la fiesta sea más fiesta porque los artistas, la gente que estáis ahí subiéndonos a los escenarios, trayéndonos música, trayéndonos diversión, sumáis mucho a la fiesta. En tu caso, ¿desde cuándo te pusiste a cantar, te pusiste a componer? Cuéntanos. Pues yo a cantar toda la vida, como todo niño que sueña con ser cantante y tal, pero a componer como tal, pues como hace tres años que empecé, sobre todo con la pandemia. Cuando tuvimos ahí esos meses que no teníamos nada que hacer, pues dije, venga, pues me animo. Y aprendí a utilizar un ordenador, a componer, a escribir un poco y pues aquí estamos, ¿no? Aunque he empezado ya este año a hacer conciertos y a tomarlo un poco más en serio y bueno, pues adelante con lo que venga, ¿no? ¿Y qué tal ese contacto con el público? Pues es un subidón, también depende de qué público. Cuando el público no está muy por la labor, pues te vienes más abajo y tal, porque es muy importante la conexión con el público. Porque si el público no está receptivo, tú no puedes recibir una energía que te haga querer transmitir algo. Señalabas esa parte de la pandemia, fue para muchos artistas un punto de inflexión, ¿eh? Tú también lo nombrabas. Sí, bueno, a ver, yo en la pandemia tampoco hacía música ni nadie me conocía. Bueno, ahora tampoco me conoce nadie. Nosotros sí, por eso te hemos traído a la hora de cantar. Vosotros sí, vosotros sí. Claro que sí. Pero tampoco hacía nada. Hacía pues lo típico en el salón que ponía mi familia. Claro, sentaos, no os mováis, que voy a cantar. Pero ahora sí, si me llega a pillar ahora, pues igual no haría nada. Igual echaría la toalla abajo, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos. Oye, dices, no me conoce nadie. Esto también es un altavoz. Claro. La tele y esta televisión riojana tan comprometida con esta tierra es un altavoz para todos vosotros, para daros a conocer. Aquí se sube gente muy conocida como Carlos Sobera, como nuestros políticos de primer nivel, pero también gente como David, en este caso riojanos, jóvenes, que tienen mucho por descubrir, mucho potencial ahí adentro y que agradezco que estés aquí. Y mucho que queremos dar también. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues nos vamos a tener la suerte de escucharte. Bueno, yo pido perdón, estoy muy afónico. Bueno, vamos a poder hacer lo que puedas, ¿verdad? Pero bueno, algo Sara. Bueno, pues vamos a escuchar a David. Justo tenemos aquí un concierto de rock, a ver, en la medida en lo que sea posible. Estamos en directo, en este caso ya lo saben. Y a veces es complicado compaginar la fiesta con hacer este programa en directo. A ver si podemos escuchar esa base musical para escuchar a David. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una de las canciones que más orgulloso estoy, que también es de las últimas que he terminado, que se llama La estrella que por ti nunca brilló. Que habla de cuando dejas atrás una reacción muy tóxica y te das cuenta con la perspectiva del tiempo, de todo el daño que te ha hecho y lo mucho que brillas ahora. Bueno, pues toca brillar y toca escuchar a David. Vamos a escucharle. ¡Gracias! No importa que estés justo donde esté, solo compartimos aire del mismo café. Tan difícil fue explotar, tan fácil desorbitar, soy la estrella que jamás brilló en la oscuridad. Y tú no fuiste capaz de ir un poco más allá, de explorar mi origen, de mis montañas, mi ciudad. Tan solo fui esa estrella que no supiste apreciar, me da miedo que esto me vaya a apagar aún más. Oh, oh, pude evitar mi final. Oh, oh, a todos me van a gritar. Que me vaya de este sitio que compartes conmigo, que me enrede en mis ríos de payaso perdedor. Que me enfrente a mi destino, angustioso y sin control. ¿Qué hacerte ser la estrella que por fin nunca brilló? Caminaba hacia ti, tú corrías por ahí, me perdía en mis calles altas horas sin dormir. La luna me lo advirtió, me congojo por favor, yo no le hice ni caso, y todo se jodió. Despiraba un aire tóxico que estaba alrededor, las horas se me pasaban, el tiempo se acabó. Yo me iba apagando y a ti poco te importó. Desaparecí del cielo, mi esferoides se extinguió. Oh, 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 pude evitar mi final. Oh, 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 mis átomos me van a gritar. Que me vaya de este sitio que compartes conmigo, que me enrede en mis ríos de payaso perdedor. Que me enfrente a mi destino, angustioso y sin control. ¿Qué hacerte ser la estrella que por fin nunca brilló? Mudaré a otra galaxia donde pueda renacer. Tendré nuevos colores que tú no los podrás ver. Y me verás ahí en el cielo, deslumbrando sin control. Y por fin seré la estrella que por fin nunca brilló. Ha sido un poco imposible. Bueno, bueno, bueno. Es complicado y has cantado aquí en directo, así que te lo agradezco. Mira, los grandes artistas conocidos no se atreven, y tú sí. Así que, enhorabuena y afónico, doble mérito, doble mérito. Más música, nuestra compañera Monse, que creo que está bailando en la charanga. Vamos de nuevo en la hora logroñesa, esta hora canalla. Hola, buenas noches. Mira, pues he entrado por la calle Laurel, aquí en la calle San Agusín, ya que no sabes lo que me he encontrado. La charanga de la Peña Rondalosa, aquí a todo tren, con todo el mundo bailando, cantando. ¿Eh, Gonzalo? Sí, aquí estamos liados, una noche más, dando ambiente por Logroño, con los amigos de la charanga Estrapalucio y disfrutando mucho. ¿Cuándo descansan las peñas? Las peñas no descansan, ¿no?, en las fiestas de San Mateo. Las peñas descansamos el último día, cuando se acaban las fiestas. Bueno, ¿y cómo están yendo estas fiestas? Bueno, llevamos ya hoy el tercer día, ¿verdad? ¿Cómo están yendo? ¿Cómo se aguanta? Bien, bien, vamos bien, la verdad que sí. Buen almuerzo, buena cerveza, buen vino sobre todo y a seguir la marcha. Bueno, ¿cuál ha sido tu noche más canalla de estas fiestas de San Mateo por el momento? Yo, noches canallas tengo pocas, yo hago días canallas. Yo hago días de 12 o 13 horas por ahí y luego me voy a dormir. Bueno, días canallas también nos valen, ¿eh? Días canallas, sí. La hora canalla. Sí, como la hora canalla, claro, como el programa vuestro. Bueno, pues vamos a escucharles a la Peña Rondalosa, esa charanga que está animando aquí. La calle Laurel, vamos a escucharles. Un saludo para la canalla, a la Peña Rondalosa y a la Petro Paluchos. ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! La Peña Rondalosa que nos lleva a escuchar. ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! La Peña Rondalosa que nos lleva a escuchar. ¡Vamos! ¡Qué buenas son! La Peña Rondalosa que nos lleva a escuchar. ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas Rondalosa! Bueno, aquí estamos en la hora canalla, vaya ritmo tiene esta noche, no parece que sea una noche de lunes. Nos seguimos en la hora canalla, aquí está Rosa maquillando a Mariola, ¿cómo va Rosa? Muy bien, muy bien, mirad qué guapa está quedando, ¿eh? Ya va quedando, ya va quedando menos. Un poquito. Bueno, bueno, y fíjense porque aquí continuamos con más, pero Bárbara, reina de la pantaloneta, ¿qué haces aquí? Ya has venido de la feria, pero ¿cómo te lo has pasado? ¿Cómo no lo he pasado? Como una nana te lo has pasado. Déjate tú además, oye, qué guapo, ¿eh? Además que has salido aquí, japon. Oye, yo consigo todo. Que te encuentras gente guapa por la calle, ¿no? Te lo llevas a las barracas, bueno, bueno, bueno. Pero que es que te he traído unos invitados ahora, Silvia. Venga, preséntame, ¿qué hemos traído? Mira, he traído a dos invitados. Mira, he traído al mago Tinín. Hombre, Tinín es muy amigo también. Y también he traído a Violeta, ¿verdad, cariño? A Violeta no la conocía. Hombre, pues, Violeta, cuéntale por favor. Violeta, ¿qué has traído? A ver, soy artista multidisciplinar. Lo que más me gusta y lo que me apasiona son las muñecas, dentro de que hago costura, pintura. Pero las muñecas lo engloban todo. Entonces, he traído varias muñecas para enseñaros. Este es mi proyecto principal. Esta muñeca la he hecho en modelado 3D. Y, bueno, es mi hija. Aún está en proceso y la quiero sacar comercial a la venta. ¿Y cómo se va a llamar? Oye, preciosa, claro. Daisy. Daisy, bueno, el Hada Margarita. Lo que pasa es que van a ser hadas. Las alas aún están en proceso. Oye, vaya pendientes más chulos. Hasta el marriojano. Ah, sí, sí, los he hecho. Son mis pendientes de San Mateo. Oye, qué gusto da que haya gente tan artista aquí en la Rioja. Es que tú lo sabes. Que todos vengan por aquí por la hora más canalla. Bueno, y Tinín, ¿tú cómo llevas las fiestas? Pues muy bien, muy bien. Hay un montón de ambiente. Y yo me lo paso pipa. En las ferias. Ayer estuve en las ferias. Había muchísima gente. Guay. Y me lo paso pipa. Yo me la acabo de pasar. No sé si la has visto. Sí, pero yo me la he visto. Se lo ha pasado, Bárbara. Maravilloso, maravilloso. Bueno, como una nana. Oye, ¿y te queda algo por disfrutar de estas fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? El cohete. ¿Con qué te quedas? Me gusta el cohete mucho. Con los amigos. Me gustan los fuegos. También los disfruto mucho, ir a los fuegos. Y, pues, sobre todo la laurel, la San Juan, los pinchitos. Ay, como nos gusta. Un paseo. Bueno, mañana los fuegos. Creo que mañana sí, ¿eh? Mañana hay fuegos artificiales. Así que si ustedes quieren disfrutarlos y quieren verlos en directo, apunten. La hora canadilla de 10 y media, 11 y media del año estaremos aquí para que ustedes los puedan ver. Y magia en directo, ¿no? Claro, eso te iba a decir. ¿Haznos algo de magia? Un poco, un poco. Yo sé que a todo el mundo le gusta viajar, ¿no? Nos gusta viajar, sí o no. A mí me encanta. Muchísimo. Es una pasada lo de viajar. Pero aún no puedo mandar a nadie de viaje. No, claro. Todas las personas lo llevo un poco... Es que cuesta, cuesta, cuesta. Lo voy a hacer con cartas. Venga, lo voy a intentar. Te aceptamos barco como animal acuático. Vale. He traído unas cartas grandes para que se vean bien en casa y bien desde ahí abajo y, bueno, que se vean bien. Son dos tipos de cartas, rojas y negras, ¿vale? Ajá. Son seis. Seis rojas que tengo por aquí. Silvia, ¿te importa ayudarme? No, claro. Vale. Pues tengo seis rojas aquí. No, no te preocupes, desde ahí. ¿Qué tengo que hacer? Seis rojas que se vean bien. Bueno, si no tienes a Violeta y Bárbara, ¿eh? Bien. Ah, bueno. Tú lo que necesitas. Mira, las seis rojas. Bárbara. La mano. La mano. Muy bien. Yo como parte negra. Esa. Tapa como un sándwich. Muy bien. Y aquí tengo las negras. Las negras. Hombre, las hadas y la magia. Claro. Está muy bien. Venga, Violeta. Que se vean ahí bien las negras. Vale. Violeta, ¿puedes poner la manita aquí? Sí, que me dejo a la niña aquí sentada. Sí, deja a la niña sentada que no pasa nada. Eso es. Perfecto. Que se porta bien. La manita así. Muy bien. Las ponemos así y pones la otra encima. Vale. Ahí, perfecto. Perfecto. Silvia, ¿dónde quieres que ocurra la magia? ¿En las rojas o en las negras? En las rojas. En las rojas. Las tengo yo, no las rojas. Sí, atentos, ¿eh? La primera carta. La segunda. ¿La veis? Tengo que sentir cosas. ¿Sientes algo? Tranquila, Bárbara. Qué nervios. La segunda, ¿la veis? Sí. Sí. Imaginar. Sí, la vemos, la vemos. Ya está. Dos. Dos. Y la tercera. ¿A qué se ve? Se ve bien. Se ve muy bien. Sí, nítida. Ya está. ¿Has sentido algo? Que sí. Bueno, no lo sé. Más o menos. Más o menos. Un día de muchas emociones. Seis rojas, seis negras. Vamos a ver si ha pasado algo. Ay, que se me pega todas las manos de los nervios que tengo. Se me pega el sudor. Dejamos ver, a ver qué ha pasado. Igual ha pasado algo o igual no. Ay, ay, ay. Todo puede pasar. La magia es así. Vamos a ver. Contamos. Si había seis y hemos añadido tres, tiene que haber una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nueve cartas. Entre ellas, tres negras. ¿Hay tres negras? Ojo. Hay tres negras. Si aquí hay, sujeta porfa, si ahí hay nueve cartas, aquí ¿cuántas tiene que haber? Eh, seis menos tres, Bárbara. ¿Seis menos tres? Tres. Muy bien, Bárbara. Y aquí hay una, dos y tres cartas negras. Pero por favor. Oye, un aplauso para vos, qué barbaridad. Yo me pongo muy nerviosa. Cuando hace la magia tan cerca y pasan estas cosas, ¿no? Nos genera como mucha tensión. Es magia. Es magia, no sirvió. Es magia, pero es magia. Tan de cerca, tan de cerca. Pero bueno, 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 qué maravilla. Sí. Qué pasada. Oye, ¿cómo es esto de la magia? ¿Vosotros os gusta la magia, Violeta? Sí, mucho, mucho. Y a Bárbara, la harina de la pantaloneta. A mí me encanta. Además, yo he sido partener de algunos magos. Con eso te digo todo. Sí, sí, sí. Lo hemos visto aquí, eh. El año pasado empecé el programa haciendo un juego de magia con Amadeo y Dama. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, saliendo de una jaula con fuego y todo. No, no, me encanta, me encanta. Me encanta como las muñecas de Violeta, eh. Un poco el centro de mi arte es crear un mundo de fantasía que yo tengo, digamos, y llevarlo al mundo real. Pero eso hace todo, toda esa muñeca. ¿Qué pasa? Esta es una muñeca que compré y esta la he repintado. La que tengo aquí sí que es la mía, que es la que estoy haciendo como modelo comercial. Entonces, esta es de las primeras que repinté. Ya cuando me he profesionalizado más, tengo las primeras primeras que son como, pues no son horribles, pero no son profesionales. Entonces, esta ya pues tiene sus pequitas. Estas muñecas son muy interesantes porque tienen un set de ojos. Los ojos se los he cambiado completos. Son de resina. Y el vestido lo he cosido yo. Entonces, tienen estas cuerdecitas. Yo le puse una hoja. Vienen con una cuerda tofea, con una anilla. Yo le puse una hoja. Claro, la ha puesto como Riojana, que parece como una flor de... Entonces, se le pueden tanto cerrar los ojos... ¡Qué maravilla! Como cambiar el color de los ojos también. Entonces, si le tiras de... Si le tiras de esta y de esta a la vez, los ojos le cambian de color. A ver... Oye, esto es casi como magia. Una, dos y tres. Tenine, ¿eh? Venga. Sí, vamos a... Sí, efectivamente. Una, dos y tres. Un poco. Ahí está. Está de... ¡Ahí está! ¡Qué genial! Pero bueno, qué pasada. Qué pasada. Tiene cuatro colores. Entonces... Me está recordando a nuestra maquilladora Rosa y a Mariola, que ya le está dejando, bueno, maravillosa también. ¡Qué maravilla! Esto también, la ha customizado a Mariola. Bueno, que decía, a Magia otra vez. En esta hora canalla. Que ya que estoy, os enseño. Bueno, claro, porque los cuatro los hice en resina, pues ya que estamos, vamos a enseñarlos, ¿no? A ver. Tiene que hacer clic. Oye, no sabía yo que las muñecas hacían tantas cosas. Estos son ojitos de rea. Mira, la magia de Violeta, la magia también de Rosa la maquilladora, la magia de Tinín, por supuesto. La magia de Bárbara, que no sé cómo lo has hecho para irte a la feria y regresar tan rápido al programa. Bueno, y algo de magia, que yo igual también he puesto algo de magia en este programa. Hombre, por favor, Silvia, sin ti no estaría la magia de la noche canalla. Tú eres magia, morro. Bueno, magia también. Los compañeros técnicos que he visto y que hacen magia y la que están haciendo estas fiestas mateas, porque no es nada fácil traer la televisión aquí hasta el centro de Logroño y hacersela llegar hasta sus casas. Magia la que hacen todos nuestros compañeros, quienes están aquí en este camión, quienes continúan también en los estudios de la Siete de la Rioja, nuestra productora Eva y todos los compañeros que trabajamos en la Siete de la Rioja. Bueno, así nos vamos. Ya saben que vamos a regresar mañana. Rosa, maravillosa Mariola. Ay, qué maravilla, Rosa. Preciosa. Ay, qué guapa. Maquillaje riojano, además con el pelo, ¿eh?, incluido. El pelo y todo con oro y todo. Oye, qué maravilla. Violeta, que sigas con tu magia también. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Aquí te esperamos, ya sabes que estás en tu casa. Bárbara, mañana te veo. Mañana más y mejor si puedo. Yo no sé qué va a pasar el segundo día. Ya no sé, programón, ya cuarto programón. Cuarto programón, madre mía. Cuarto programón, no sé qué talán, que está por ahí bailando en la charanga. Y todos ustedes, que desde luego sin ustedes esto no sería posible. Mañana nos vemos aquí en la hora canalla de 10 y media, 11 y media de la noche. Adiós, hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.